Un grato momento de camaradería disfrutaron los integrantes de los centros del adulto mayor de la provincia de Guaura, que participaron del primer encuentro de confraternidad provincial de centros integrales del adulto mayor, que se realizó en el complejo deportivo municipal Paolo Guerrero. El evento contó con la presencia del alcalde provincial Santiago Cano La Rosa, quien fue recibido entre aplausos por los integrantes de los centros integrales, que lo recuerdan con afecto, cuando el burgomaestre desempeñaba sus funciones como médico. A la mayoría de todos ustedes tengo la alegría de conocerlos y en algunos casos de haberlos atendido. Quiero decirles que poder compartir un día con ustedes, aunque sea unos momentos, a mí me llena de mucha alegría. Ustedes saben que trabajar el día a día a veces es tan fuerte. Ustedes son el ejemplo vivo de toda una vida. Ustedes son el ejemplo vivo de lo que se puede ser. Ustedes en cada día de vida dan un ejemplo a nuestros niños, a nuestros jóvenes y a nosotros mismos como autoridades. Esa unión, esa camaradería, ese orden, el venir todos uniformaditos, es el esfuerzo de muchos de ustedes. Ustedes, para mí, son lo más grande que hay en la provincia. Los adultos mayores agradecieron que hoy, como autoridad, Cano La Rosa se sigue preocupando por generar espacios donde ellos puedan realizar todas sus actividades que los mantienen llenos de vitalidad. Ustedes saben que soy médico y siempre lo seré porque para médico he nacido. Pero como alcalde también puedo servir a mucha gente. Y lo estoy haciendo. Yo les invito a no escuchar a muchas radios que dicen mentiras de uno. Yo no he cambiado, sigo siendo Santiago Cano, el mismo médico o la persona que ustedes conocían. Cientos de personas de la tercera edad se congregaron para disfrutar de un evento donde participaron en juegos, bailes y deportes, actividades que los mantienen en permanente actividad y de los que participan llenos de alegría y entusiasmo. Gracias a este evento se pudo confraternizar a más de un centenar de personas de los centros integrales de los distritos de Hualmay, Carquín, Guaura, el Centro Integral del Adulto Mayor de Huacho, perteneciente al sector de Manzanares y el Centro del Adulto Mayor del Centro de Huacho.